¿Por qué el emperador eliminó a los guerreros del trueno? Esta duda podrían tenerla muchas personas, aunque otros podrían pensar Bueno, es que el emperador es alguien malo sin corazón que destruiría a quien sea por el bien de cumplir su objetivo Y aunque son libres de pensar esto, yo, su comandante, piensa de manera distinta Y es que para mí, sinceramente, el emperador no tenía más opción que matar a estos guerreros del trueno Y ustedes podrían estar pensando Ya viene el comandante a justificar las barbaridades que ha cometido el emperador durante su vida Y aunque podrían tener cierta razón de que me gusta el emperador y por eso lo justifico Así creando una especie de sesgo La verdad es que los guerreros del trueno sufrieron las consecuencias de ser los primeros humanos genéticamente modificados Ya que muchos de ellos sufrían diferentes problemas que dejarían la falla genética que sufrían los astartes O que sufren los astartes como simples resfriados O problemas menores, ustedes me entienden a lo que me quería referir Puesto que si bien era más fuerte y poderoso que un astarte normal Pudiendo ganarle fácilmente un combate cuerpo a cuerpo a un marino espacial Pero a pesar de esto, tenía un gran problema y era que sus modificaciones, por así llamarlo De estos proto-astartes, tenían muchos fallos y era muy normal que ellos morían de manera arrepentida O tuvieron un fallo múltiple de órganos No sé cuál es el término médico para eso, creo que se dice así O que desarrollaron un cáncer ultraagresivo, que los comía por dentro O que simplemente sus mentes se degeneraran rápido Y perdieran la razón y comenzaran a matar a cualquier cosa que se moviera Fuera aliado o fuera enemigo Sumándole a todo esto, todos ellos, o bueno, su mayoría eran tecno-bárbaros Que fueron reclutados por el emperador Dando así a entender de que la mayoría de ellos eran súper agresivos Estando al nivel de un astarte de los devoradores de mundos, preelejía obviamente Y para darle un buen toque al final, su armadura, la Mark I, no estaba completamente sellada Por lo que solo les da un aumento de fuerza de la cintura para arriba Por lo que para poder moverse con esta armadura ultra pesada que no les daba fuerza en la parte inferior O sea, las piernas, tenían que usar diferentes drogas de combate para así usarlas efectivamente Por lo que esto contribuyó a que algunos de ellos se volvieran adictos a estas drogas Agravando mucho más la inevitable locura que desarrollarían Y fue gracias a todo esto, desde mi perspectiva, que el emperador tuvo que evaluar Y determinar que los guerreros del trueno tenían que ser eliminados rápidamente Para así evitar que ellos cayeran en desgracia Y que murieran siendo los héroes de Terra Y ustedes podrían pensar que esto es muy cruel Ya que ellos mismos sacrificaron todo lo que tenían para así poder unificar otra vez a Terra Y lograr un periodo de paz Por lo que recompensar a estos héroes con la muerte no es muy honorable Y si bien es verdad, su muerte por lo menos no fue tan cruel Ya que el emperador envió a los únicos que podrían acabar con ellos de manera rápida Y estos eran los custodes Ya que para ellos no existía ningún tipo de salvación o cura Y su único posible final era una muerte repentina O la lenta y dolorosa degradación O sucumbir ante la locura y matar a sus compañeros Pero sea cual fuera su destino Todos ellos acababan en un solo final Y era la muerte Y bueno, para no alargar lo inevitable El emperador hizo lo que tuvo que hacer Por lo que aquí dejo registrado otra evidencia De que el emperador no era tan malo como muchos podrían pensar que es Aunque bueno, en realidad todo esto es mi opinión Y podría estar equivocándome Por lo que aprovechando de que este tema se largó mucho más de lo que quería Porque aunque creo que sean 3 minutos No estoy seguro En realidad quería hacer un corto de un minuto Pero como es habitual en mí me extendí mucho Me gustaría saber lo que piensan ustedes Y como esto ya lleva más de un minuto No podré ponerlo en los cortos Así que me toca despedirme Espero que tengan un gran día Y como siempre nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias!